Bueno, te felicito por este gran comienzo de año. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Sí, muy feliz. La verdad que este triunfo, yo la verdad no lo esperaba, pero bueno, las carreras hay que correrla y bueno, teníamos un gran auto y bueno, ese dio el triunfo. Tenía complicado el fin de semana. Sí, la verdad que sí, arrancamos bastante bien ayer, pero bueno, en la clasificación se me salió una biela del motor mío y bueno, los complicó ahí y estaba Valdito del Prado que me dice, tengo el motor mío, vamos a buscarlo. Pero bueno, fuimos a buscar el motor de él, pusimos el motor de él y la verdad que un gran motor. El auto estaba andando bien, así que hoy largamos último y bueno, pudimos llegar segundo en la serie y bueno, y largar sexto en la final y haciendo las cosas prolijas pudimos quedarnos con este triunfo, ¿no? Bastante peleada en la final. Sí, veníamos muy parejitos, tres, cuatro autos que veníamos muy, muy iguales, había que cuidarse y bueno, yo venía con un gran auto, muy firme y bueno, lo esperé, lo esperé porque sabía que él venía un poquito más descolgado que yo y bueno, se nos dio a nosotros. Buen comienzo de la categoría, en un presente, ya lo hemos hablado, complicado la actividad zonal, han tenido una gran cantidad de autos, un buen presente, sigue siendo, ¿no?, del 8.50. Sí, la verdad que la categoría de nosotros estamos bastante unidos, tratamos de ayudarnos, así que hay un buen parque y bueno, tratar de mantener el parque este que es importante y lindo, ¿no?, para el espectáculo. Está la victoria y buenos puntos para un año donde hay playoff, tres de último minuto, cada punto que se suma es importante y bueno, sumaste lo máximo posible en la final. Sí, sí, la verdad que ya ganar la primera te deja tranquilo, ahora hay que tratar de sumar para el campeonato, hacer las cosas bien y bueno, sumar los puntos más posibles porque ahora ya ganamos y listo. A disfrutarlo con todo tu grupo. Bueno, gracias, igual dejame agradecer a Osvaldito del Prado, a Patito Dona, a mi familia, a mis sponsors, que son los que hacen posible que yo esté acá y bueno, otra vez a Osvaldito del Prado porque la verdad que me salvó el fin de semana y me dio el motor y se lo pusimos bien arriba. Gracias. Gracias.